Llegó la mujer del futuro. Mujeres, estudiar el pasado puede definir el futuro. Qué importante es estudiar nosotros el pasado. Estamos estudiando el pasado dado que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y es importante, estábamos analizando el día de ayer. Hoy, ¿qué día es? Es el día número 34. Entonces, estábamos analizando el día de ayer, que te invito a que mires el día de ayer, donde hablamos de que eres el producto del pasado, pero no tienes que ser prisionero. Y el día de hoy es estudiar el pasado puede definir el futuro. Entonces, a ver, te gustaría cambiar la perspectiva y empezar a entrar a ese mundo cuántico donde existen infinitas posibilidades. Dios es cuántico, Dios es eterno y existen infinitas posibilidades donde nosotros podemos cambiar ese futuro de tinieblas que creamos si no conocemos nuestra historia, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos aquí. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Te invito a que entres también cuando termine el taller. Si no has visto el video de ayer, te invito a que lo veas y que puedas saber cómo es que eres producto del pasado, pero no tienes que ser prisionero. Voy a hacer un pequeño resumen para que nos encarrelemos por si de pronto no viste el taller de ayer. Entonces, también si me puedes ayudar a compartir, a compartir este taller, dado que vamos a hablar de cuáles fueron esos inventos importantes del siglo pasado, cómo nos afecta a nosotros, son muchas cosas importantes que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender hoy. Hola, gracias. Aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya estamos en vivo. Por aquí me están preguntando que sí estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Y en vivo y en vivo. Aquí ya estamos. Aquí ya estamos. Y voy compartiendo, por favor. Sí, son tan amables de compartir. Hola, María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estoy. Aquí estoy compartiendo, compartir, compartir con alguien. Ok, listo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué no comparte? Ok, ya está listo. Ok, vamos a hablar un poquito primero de lo de ayer y estamos hablando de un contexto de herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis coronavirus. Ayer hablamos. Ayer hablamos. Eres producto del pasado, pero no tienes que ser prisionera. ¿De qué hablamos ayer? Hablamos de que nosotros... Hola, ¿cómo estás? Salem Arei. I love... Trascender. Trascender. Friendship. Ok. No hablo inglés. A ver, entonces ayer hablábamos que las emociones son las que alteran tu ADN cuántico. Nosotros traemos todas las memorias desde Adán, Eva hasta el día de hoy. Y es importante que nosotros sepamos que traemos en nuestro código genético toda la información ancestral, desde tu primer papá que fue Adán y tu primera mamá que fue Eva. Y estábamos en el paraíso, pero por desobediencia no nos hicimos responsables, nos escondimos y ahí llevamos una carga ancestral. Y eso es como nosotros somos cuánticas mujeres, quiero decirte que el hecho de ser cuánticas, el hecho de ser cuánticas nos hace que no existe tiempo, presente, pasado y futuro están envueltos en una, en algo, digamos como en una, en una energía y realmente no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y nosotros existimos en la eternidad. Así como Dios también es eterno. Dios es eterno. Y nosotros somos una partícula de Dios y nosotros somos un átomo. Está científicamente comprobado que somos átomos. Entonces nosotros también somos eternos. Existimos en el presente, en el, perdón, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y qué vamos a hacer. Vamos a estudiar el pasado para poder definir el futuro. Porque si yo conozco mi pasado, de qué fue lo que, lo que yo viví, cómo vivieron mis ancestros, si conozco mi historia. Y dijimos que lo que tú sientas en esta crisis como emoción se trasladará a las siguientes generaciones. Es por esta razón que debes entrar en el autoconocimiento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos entrando en el autoconocimiento. Estamos educándonos. ¿Para obtener qué? Para obtener conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? Es conciencia. ¿Cuál es el propósito de la escuela? Es crear conciencia. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es discernimiento. Conciencia es saber. Conciencia es estudio. Conciencia es percepción. Cultura, instrucción, acción, resultado de conocer, sentido de realidad, entendimiento, inteligencia, la intuición. No os conforméis a este siglo, sino transformarse con la inteligencia. A mí me encanta este. Ve, mira, no lo había leído. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Ese es un... me gusta ese. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirte? Que nosotros somos cuánticos. Nosotros existimos en el presente, en el pasado y en el futuro. Y hoy simplemente creemos que estamos vivos en el 2020. Pero somos cuánticos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar el pasado. ¿Para qué? Para poder definir el futuro. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces dijimos que, mediante qué vamos nosotros a conocernos, muchachas. De la única manera que nosotros nos podemos conocer es mediante el autoconocimiento. Conocerse desde sus antepasados. ¿De dónde vienes? ¿Y cuáles son las memorias guardadas en el ADN? Conectar y aplicar la fórmula 4x4. ¿Cuál es la fórmula 4x4? Vamos a activar esa fórmula. Vamos a sacar energía. El cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Yo voy a conectar esos cuatro códigos ocultos en el ADN. Esos cuatro códigos que me dan vida. Me dan vida. Muchachas, la mente sola es loca. La mente sola es eléctrica. Viaja, pasado, presente, futuro. La mente sola es ansiosa. La mente sola te vuelve loca. Usted tiene que conectar. Usted tiene que ser capaz de conectar. Esa mente que es loca. La mente sola es loca. Usted la tiene que conectar con su corazón. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué tiene que conectar con su corazón? Porque el corazón tiene poder a través del electromagnetismo. La mente es eléctrica. El corazón es magnético. Cuando yo conecto la mente con el corazón, se convierte en una energía electromagnética. Y el campo electromagnético de la Tierra está a 36 hercios. Por eso es que la gente se está enfermando. Porque el campo electromagnético de la Tierra ha subido su frecuencia. Antes, cuando yo estaba chiquita, era a 8 hercios. Después, era a 3 hercios. Y ayer, mire, y muchachas, la frecuencia electromagnética de la Tierra está en 36. Así que si usted no sube su frecuencia y no eleva su campo cuántico, se va a joder. Vea, pilas pues, ¿qué le estoy diciendo? Repítalo otra vez. ¿Está hablando muy rápido, sí o no? Es que me estoy emocionada. A ver, respire profundo, Marimelda. Tome agua. Y vamos a hablar despacio. Vamos a hablar despacio. Esperen un momentito. Mira, vamos por partes. Lo voy a repetir otra vez. Nosotras tenemos que entrar en el autoconocimiento. Quiere decir que yo no puedo hacer nada por ti. Tú no puedes hacer nada por mí. Nada. Excepto que nos apoyemos. Pero el autoconocimiento es individual. Entonces, lo primero es el autoconocimiento es conocerse a sí mismo de una manera individual. Tengo que conocer mis antepasados. Tengo que conocer mis antepasados. Tengo que saber de dónde vengo. Tengo que saber quiénes son mis ancestros, qué hicieron mis ancestros, qué pasó antes de yo venir a este mundo, en este mundo cuántico, que creo que estoy viva hoy. Porque nosotros somos una proyección de la conciencia. Entonces, ¿de dónde viene y cuáles son las memorias que tengo guardadas en mi ADN? Ahora, voy a conectar y aplicar la fórmula 4x4x4x4. ¿Cuál es la fórmula 4x4x4? Es, primero el cuerpo. Tengo un cuerpo que está material. Tengo una mente que es cuántica, es eléctrica. La mente genera conexiones eléctricas. Anote eso, por favor, Angélico. Y el corazón es magnético. Es como un, como que atrae. El corazón es como una, como un imán, es magnético, tiene una atracción. Yo algún día le puse un ejemplo así, mira. Como un imán. El corazón tiene ondas magnéticas y la mente es eléctrica. Entonces, cuando usted conecta la mente que es eléctrica con el corazón que es magnético, genera un campo electromagnético, exactamente. La mente es eléctrica, el corazón es magnético. Al juntarlos, generas un campo, míralo ahí, se ve con una fuerza, se genera un campo eléctrico magnético. Ok, entonces, entonces, el corazón tiene poder a través del campo electromagnético. Cuando tú juntas lo que tiene la mente con el corazón, generas un campo electromagnético y te conectas con el campo cuántico. Y el campo cuántico, en mi interpretación, es Dios. Te conectas donde está Dios. Dios está en unas frecuencias muy altas. Dios está en las frecuencias, en las altas vibraciones. Mi trabajo, ¿cuál es? Cuando lo conectas, genera un campo electromagnético. Correcto, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Bueno, entonces, Dios existe. Dios existe. Lo que pasa es que Dios es invisible a los ojos humanos porque es una energía demasiado alta. Es una frecuencia, es una vibración. Él vibra en las altas frecuencias, en las frecuencias sobrenaturales, donde el entendimiento humano, que es racional, no lo puede comprender. Entonces, y te conectas con el campo cuántico, visualización de la manifestación. ¿En dónde está Dios? En la visualización cuántica. Existe una visualización cuántica donde yo no lo puedo ver con estos dos ojos, sino con mi ojo cuántico. Yo allá entro, pero tengo que sobrepasar lo racional. Ok, entonces, cuando yo conecto ese cuerpo, yo voy a jugar a cuerpo con la mente, que es loca, si no le tengo control. Es una electricidad que se tira para todos los lados. Pero cuando yo hago que esa electricidad baje y entre a lo más profundo, a mi corazón, ahí genero una conexión y una atracción hacia el centro. Exactamente, porque Dios es el único dueño del futuro. El que tiene el dominio del futuro es Dios. Ok, entonces, conectar y aplicar la fórmula 4x4x4, los cuatro códigos secretos del ADN cuántico, que son cuerpo, mente, corazón y alma. Y está la fórmula más uno, que es más el Espíritu Santo de Dios, para que usted haga esa quinta dimensión. Muchachas, muchachas, ustedes no han entendido que nosotros estamos en la quinta dimensión. No me lo había pillado. Ay, qué risa. Ada, Ada, te acordás, te acordás. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ada, te acordás cuando decíamos que 4x4x4x4 más uno son cinco. ¿Y dónde estamos en la quinta dimensión? ¿Y cómo entramos a la quinta dimensión? Cambiando la percepción. Cambiando la percepción. ¿Y cómo cambiamos la percepción, María Imelda? ¿Cómo cambiamos la percepción, María Imelda? Vamos a conocer el pasado. Es importante conocer el pasado, el contexto. Entonces, vamos a repasar. María Imelda, y después de las guerras y de las crisis, ¿qué viene? Viene pobreza, viene hambre, viene discriminación, viene abandono de casas, viene persecución, depresión, suicidios, miedo. Ok, perfecto. ¿Y usted lo trae en su ADN? Sí, usted lo trae en su ADN. Desde Adán, por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de Eva, por la irresponsabilidad de Adán. Nosotros, ellos vivían en el paraíso. Quiere decir que esta tierra es el paraíso y que nosotros estamos en el paraíso. Pero por nuestra desobediencia y por nosotros querer hacer las cosas como nos daba la gana y hacerla por nuestra cuenta y fuera de eso no asumir la responsabilidad y fuera de eso ser desobedientes, nos mandaron por allá. Para que viviéramos lo que estamos viviendo y es cuántico porque eso sucedió miles de miles de años hace y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia y hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios es eterno. Dios es eterno. María Imelda, ¿y dónde dice que Dios es eterno? Vea, se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque Dios es eterno y esa yo le había dicho a usted que yo le iba a deber ese versículo donde dice que Dios es eterno. Como Dios es eterno, Él está aquí en el presente. Él está en el futuro y Él también está en el pasado porque Él hizo la creación del mundo. Y entonces dice aquí en Génesis 33 y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Dios eterno. Hay una cantidad de versículos que habla de que Dios es eterno. Aquí tengo algunos. Abraham invocó el nombre de Jehová diciendo que Dios es eterno. Eso es Génesis 21.33. David dijo, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Isaías dijo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Pablo dijo, al rey de los siglos inmortal, invisible, es que Dios es invisible. Solamente lo ves a través de la fe, a través de la fe. Es de la única manera que usted lo puede ver. Usted no lo puede ver de otra manera. Es en el vehículo de la fe. Es recobrando tu fe. Entonces, vamos a ofrecer esperanza. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y que hoy nosotros seamos ese vehículo, ese transporte. Pero nosotros tenemos que, ahí me gustó mucho una palabra que dice, pide, apela. Y apelar, ¿qué es? Apelar es ir donde el que tiene poder, donde el que sabe. Y decirle, mire, señor, por favor, apelo para que el Espíritu Santo tenga poder en mi vida. Y de esa manera, entonces, llega ese Espíritu Santo para que me dé ese poder a mí. Pero entonces tengo que apelar, tengo que ir a decir. Mira, la definición de apelar. Apelar es recurrir a una persona o cosa en cuya autoridad o criterio confía para resolver un asunto. ¿Quién nos va a resolver este asunto? Bueno, ya usted ya sabe. La mente humana intenta comprender a un Dios eterno que estaría gobernado por un tiempo presente que se extiende en dos direcciones, pasado y futuro. El tiempo, sin embargo, está restringido en duración, en duración, medido de procesos, de pensamientos o movimientos. La eternidad no puede ser medida aún así. Dios, el Dios eterno, habita en la eternidad cumpliendo continuamente su palabra. Así como la eternidad es el presente inmutable, sin principio ni fin, Dios también trasciende en el tiempo como de tal hombre sin medida ni reservas. Su protección, el eterno Dios es el refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, el hecho delante de ti al enemigo y dijo, destruye su comprensión. Bueno, bueno, esas eran las que les quería leer del eterno. Entonces, el corazón tiene el poder a través de ese campo electromagnético. Cuando yo tengo mi conciencia y yo tengo una conciencia de la eternidad, y que yo estoy aquí en esta tierra para tener una relación en la eternidad con Dios, entonces yo le doy ese poder y yo voy a pelo y voy y digo, por favor, recurrir a Dios y decirle, Dios, que sea en mí que more el Espíritu Santo para que me dé el poder, para que me dé esa fortaleza, para que me dé esa esperanza de que nosotros vamos a conectar con el campo cuántico y nosotros vamos a elevar nuestra frecuencia a las altas esferas sobrenaturales donde está Dios. Porque somos nosotras las que tenemos que subir la energía, la vibración. Y nosotros somos energía, somos vibración, somos información. ¿Y qué es lo que más somos? A mí se me olvidó la otra vez. Nosotros somos luz, porque somos fotones, somos partículas subatómicas, somos electricidad, somos magnetismo. Cuando conectamos la electricidad de las neuronas con el magnetismo y el campo magnético que tiene el corazón, convertimos nuestro campo electromagnético en ondas. Y esas ondas, muchachas, es que esto es hermoso, pero usted tiene que aplicar esa fórmula 4x4x4x4 más 1, porque si no tiene el más 1, no entra la quinta. Mira, mira que nosotros nos hemos estado preparando y yo no había entendido. Y no había entendido que la quinta dimensión no es un campo, no es un sitio específico, sino que es una dimensión, que es un cambio de percepción. Una dimensión no es más que un campo cuántico, no es más que un cambio de percepción. El mundo no ha cambiado, pero yo cambié mi forma de ver la vida. Y cuando yo cambio mi forma de ver la vida, entro a la quinta dimensión, a la dimensión donde todo es posible, donde veo con el ojo cuántico, y cuando yo aprendo a ver con el ojo cuántico, se abren infinitas posibilidades. Y entonces, el miedo, el hambre, la pobreza, la discriminación, el abandono, la persecución, la depresión, los suicidios y el miedo, los traigo en mi ADN, porque mis antepasados no fueron capaces de trascenderlos. Pero yo voy a ser la valiente en este siglo XXI de trascenderlos. Ah, ya entiendo. O sea que por eso es que es importante estudiar el árbol y saber qué ocurrió en los últimos 200 años. Claro, porque en los dos últimos 200 años, o sea, yo traigo una desobediencia de Adán y de Eva. Traigo una irresponsabilidad de Adán y de Eva. Traigo un echarle la culpa a los demás de Adán y de Eva. Ah, eso lo trae usted, sí. Eso lo traigo en mi ADN desde el inicio. Listo. Pero yo tengo que tomar una decisión y es abrir mi conciencia. Pero esa decisión es suya. Porque sus ancestros en el siglo pasado sufrieron de guerras, sufrieron de hambre, sufrieron discriminación, abandonaron sus casas, sufrieron de persecución, sufrieron de depresión, hubo suicidios en su familia. Vaya pregunte cuántas personas se suicidaron, vaya pregunte cuántas personas murieron de depresión, vaya pregunte cuántos abandonaron sus casas. Yo soy una de las que abandoné mis casas y mi tía me pasó una foto, miren el pueblo mío, miren, es que esto es hermoso, es que la información le va llegando a uno. Miren mi casa en Ituango, miren mi casa, esta fue mi casa donde a mí me cuidaron cuando yo tenía cinco años de edad, es en el pueblo de Ituango. Miren mi casa quedó abandonada, es una casa que quedó abandonada porque nosotros fuimos víctimas de la guerrilla y la guerrilla iba y mataba a la gente y nosotros nos tuvimos que venir del pueblo porque nosotros somos unos desplazados, abandonos de casas. Me tocó a mí. Ahora vengo de Medellín porque también en Medellín había violencia, estaba en, me acuerdo que en 1900, 1980 fue el narcotráfico, en 1993 estaba el sicariato, la prostitución, estaba en el 95, hacían la pesca milagrosa y yo también abandoné mi casa en Medellín y muchos de nosotros hemos abandonado las casas por problemas de narcotráfico, por problemas de guerrilla, por problemas de paramilitarismo, por problemas de guerra social, por problemas de violaciones, de robos, de persecución. Miren, es que, ven, yo pensé que estaba aquí activa, miren mi casa, miren mi pueblo, como está de abandonado, miren, todas las fotos es del pueblo abandonado. Este es mi pueblo. Ay, qué hermosura. Tan lindo mi pueblo, la entrada al pueblo. Esta vez mi casa, donde mi papá tenía una tienda, donde mi papá tuvo que salir a la carrera y eso lo traemos. Yo lo traigo en mi ADN. Mi hijo que tiene 24 años lo trae en su ADN. Entonces, proyectémonos y ahora, con esta crisis que hay en este momento, esas son las consecuencias de las crisis, pero nosotras, si conocemos nuestro pasado, podemos proyectar nuestro futuro. Y no es una frase, muchachas, no es una frase, es una realidad. La física cuántica, la física cuántica no se escribe, la física cuántica se vive, se siente, se experimenta. Yo soy cuántica y yo experimento la vida, yo la vivo, yo vivo en una dimensión diferente a la dimensión que hay. Y yo digo, oh my God, hoy amanecí viva, qué emoción, qué maravilla, gracias a Dios, Dios tan lindo, porque Dios está protegiendo esta casa, porque yo soy cuántica y yo lo creo. Y si Dios lo dice, yo lo creo y si Dios lo hace, yo lo veo, pero yo tengo que creer, tengo que tener fe, tengo que tener esperanza. Entonces, estudiar el pasado puede definir el futuro. Mira la casa que las invito, se la voy a pasar al grupo para que vean mi casa, Abandono de Casas. Y esto fue en el siglo pasado, 1970. O sea, sé que yo soy del siglo pasado. Ustedes están hablando con alguien del siglo pasado. Ay, qué risa. Ok, bueno, a ver, Marimet, no se me emocione tanto que es que me emociono mucho. Me emociono mucho porque realmente en mi sangre traigo abandono de casas. En mi sangre traigo persecución. En mi sangre traigo depresión. En mi sangre traigo, yo no sé si traigo suicidios. No sé si hay alguien de mi casa que se haya suicidado, pero sí hubo homicidios. Tengo dos hermanos que los mataron en la época de la violencia. Traigo miedo porque me tocó toda la época del narcotráfico con Pablo Escobar. Eso estaba, yo tenía 20 años y me tocó en la época del sicariato. Muchachas, no voy a quitar esto como cosa rara. Me quito siempre la camisa. Entonces, es importante, dijimos ayer, cuáles son las... A ver, yo quiero que hagas esta tarea. En el siglo, estamos en el siglo XXI, pero no hemos llegado al siglo XXI. Vamos a estar en el siglo XX. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes en el siglo XX que ocurrieron que a ti te afectaron? Yo estoy mirando que en el siglo XX, porque fue hasta 1999, el siglo XX, el siglo XX fue de 1999, 1900 a 1999. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen. ¿Listo? Pero te dejo de tarea para que mañana... Perdón, para que mañana lo podamos trabajar. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? La tarea que tenemos que hacer es ir a averiguar en el siglo pasado, o sea, de 1900 al... 1999, ¿qué eventos ocurrieron en mi familia, en mi sociedad, en el mundo, que marcaron historia? Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, 1970 abandonamos la casa en Santana y colocar... Yo también soy del siglo XX, ok. Y colocar la fecha. Por ejemplo, abandono de casas en 1970. ¿Por qué? ¿Por qué la abandonamos? ¿Por qué? Por la guerrilla y persecución. O sea, Marimelda, que usted sufrió la persecución. Sí. ¿Y por qué usted abandonó Medellín? Ah, y también abandonó a Ituango. Abandonó a Ituango. ¿Y por qué abandonó a Ituango? Abandonó a Ituango. ¿Y por qué abandonó a Ituango? Lo abandoné porque había mucha violencia. Luisa, violencia, esa cómo se llama, violencia, la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. ¿Por qué? Robaban mucho. ¿Por qué mataban? ¿Por qué había desempleo? ¿Por qué? Hay una lista. Esa es la lista que yo quiero que tú hagas. ¿Para qué? Para que puedas estudiar el pasado. Para poder definir el futuro. Violencia social. Exactamente. ¿Por qué la mamá de Angélica se vino de Venezuela? Si Venezuela hace 40 años era una ciudad tan próspera, era un país tan próspero, que nosotros los colombianos nos íbamos para Venezuela a trabajar. ¿Qué pasó en Venezuela? Entonces, todos esos eventos, nosotros los llevamos, robos, sicariato, extorsión, secuestro, desgradición, prostitución. ¿Cómo le parece la prostitución tan horrible que había en Medellín? No hablo de hoy porque yo todavía no estoy hablando de hoy. Estoy hablando del siglo pasado. Entonces, todas esas, todos esos problemas que tuvimos, discriminación. ¿Cómo le parece todavía aquí en Estados Unidos se sufre de discriminación? Ah, es que ella es latina. No, es que ella, ella es, ella es. Esa, todo eso. Entonces, tú eres el único que puede elegir, dado que tienes libre albedrío. Dios nos dio un libre albedrío. Exactamente, Isadora. Ahora, ahí cuando uno dice, oh, mi papá también salió huyendo de Colombia. ¿Y para dónde se tuvo que ir? Se fue para México. Yo me vine para acá, para Estados Unidos. Pero bueno, yo me vine en el 2001, inicios del siglo XXI. Fruto de la violencia social del siglo pasado. Entonces, ¿qué trae mi hijo en el ADN? Trae persecución, trae discriminación. Lo único que yo no he sufrido en mi vida, gracias a Dios, porque Dios es lindo y es hermoso. Yo nunca he sufrido hambre, nunca, gracias a Dios. No he sufrido hambre. Eso sí no he sufrido. Pobreza, tampoco he sufrido porque hemos tenido un techo, hemos tenido comida y gracias a Dios. Mi papá fue muy trabajador y se levantó a las 4 de la mañana todos los días y se acostaba a las 11 de la noche, llegaba a las 12 de la noche y nunca nos faltó un plato de comida en la casa porque tuve un papá muy trabajador. Y eso hay que agradecerlo. Y eso hay que agradecerlo. Entonces, yo soy la única que puedo elegir, dado que tengo libre albedrío. Eso lo escribí ayer. Hoy es tu gran oportunidad de romper esas cadenas de maldición. Muchachas, nosotras tenemos que trabajar en la quinta dimensión, trabajar con el cuerpo, trabajar con la mente que es eléctrica, el corazón que es magnético, abrir ese campo electromagnético porque la Tierra tiene una frecuencia demasiado alta. Esa frecuencia magnética de la Tierra en este momento está por las nubes. Mira, yo no he hablado de este tema, me gustaría hablarlo. Vamos a ver cuándo lo puedo... ¿Cuándo lo puedo entrar? En cuanto está la frecuencia... ¿Qué es la resonancia y cómo afecta al humano? Está la vamos a hablar después. Hoy no vamos a hablar, pero sí quiero decirte, déjame un momento, en cuanto está, en cuanto está la frecuencia es Schumann. ¿Saben en cuanto a la muchacha la frecuencia es Schumann? Es que esto es una cosa muy seria. Con razón, nosotros estamos así tan enfermos. Es que ayer la he hablado ayer. Resonancia es Schumann. Ay, yo la vi en cuanto está la frecuencia es Schumann. No la encuentro acá. Ayer la vi. La resonancia es Schumann y frecuencia es Schumann. No la veo. Bueno, yo la vi ayer, ayer estaba en 36. La renovación es Schumann y frecuencia es Schumann. La renovación es Schumann empezó en 7.8 Hz y hoy está en 36 Hz. Muchachas, eso es demasiado alta. Es una frecuencia muy alta. La Tierra ha ido cambiando. La forma de la Tierra ha ido cambiando. Su energía ha ido cambiando. Y nosotros, los seres humanos, nos quedamos atrás. Nos quedamos en el miedo. Nos quedamos en la pobreza. Nos quedamos en el egoísmo. Nos quedamos en el que si tú no me das, yo no te doy. Nos quedamos en el individualismo. Nos quedamos perdidos. Y si no somos capaces de superar esa conciencia, no vamos a poder pasar. No vamos a poder. Porque la Tierra tiene una frecuencia. Por eso es que las horas, no sé si se acuerdan que nosotros decíamos que el tiempo no nos rinde. El tiempo no nos rinde. Ya no son 24 horas, son 16 horas. ¿Por qué? Por esta frecuencia. ¿Por qué? Porque la rotación es de un ritmo diferente. La resonancia de la Tierra ha sido cambiada desde los años 80. Después voy a hablar de eso. Para no enredarme hoy con esto, porque quiero hablar más de lo pasado. Para proyectarme al futuro. Listo. Y nosotros estamos... Es que ayer la encontré... A 36. Estamos a 36 hercios. Ok. Bueno. Vamos a... A terminar. Entonces, te invito a que conozcas tu historia desde 1900 a 1999. Para que sepas que eres el producto del pasado, pero no tienes que ser la prisionera del pasado. Todo lo puedes hacer con una decisión, dado que cuando decides, haces un colapso cuántico. Muchas. La decisión es muy importante. Yo voy a tomar la decisión de estudiar el pasado, porque cuando yo sé mi pasado, voy y proyecto de nuevo mi pasado, me ubico en el presente, voy y miro el futuro y lo traigo a mi presente y de una nueva posibilidad. Porque en el mundo cóctico hay infinitas posibilidades. Y voy a elevar mi frecuencia a las altas esferas donde está Dios, porque allá es donde hay vida. Y me voy a ser responsable de mi vida. Me voy a ser responsable. No le voy a echar la culpa a nadie. Y voy a cortar con las maldiciones de mis ancestros, de Adán y de Eva. Y voy a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a ser como Adán, que le echó la culpa a Eva. ¿Sabe qué? Yo voy a empezar a ser responsable de mi vida hoy. Yo voy a tener conciencia. Yo voy a tener conciencia. Ayer dijimos la definición de conciencia. Dijimos que conciencia, con el origen en el Pablo latino, conciencia, con conocimiento. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu. Nosotros los humanos tenemos espíritu. Esa conciencia hay que pedírsela a Dios. Hay que ir a buscar, apelarle al que sabe y a decirle, Dios, ¿sabe qué? Ven, yo quiero que usted more en mi vida, pero conscientemente y decirle, ¿sabe qué? Espíritu Santo, yo quiero que usted, ¿cómo es que se dice? More en mi vida, entre en mi vida, para que me dé poder. Es que es muy lindo, ¿no? Divino, precioso. Él es hermoso. Mira lo que la pregunta. Ven, María, y cómo hacer que el Espíritu Santo more en mi vida? Y cómo hacer para que el Espíritu Santo yo reciba el poder. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, yo tengo la capacidad de sanar, yo tengo la capacidad de enseñar, yo tengo la capacidad de predicar, yo tengo la capacidad de demostrar amor para cambiar vidas. Y entro a la quinta dimensión, porque conecto cuerpo, mente, alma, corazón, cuerpo, mente, corazón, alma, más el Espíritu Santo de Dios, y eso se vuelve quinta. Ay, Dios mío, tan lindo. Entonces, ¿y eso para qué me sirve? Para cambiar vidas, para decirte, mujeres, tengan fe, yo soy mi testimonio de vida, vea, lo pongo aquí al frente. Y yo soy un testimonio del crecimiento como ser humano. Mi propósito es crecer como ser humana. Mi propósito es trascender a la pobreza, al hambre, al miedo, a la angustia, al dolor, a la perdición, a todo, a la prostitución, al alcoholismo, a la educación, a todo. Y dejar que una mejor, un mejor ADN para mis nietos, para que mis nietos sí vengan al paraíso, porque el paraíso está aquí. Ustedes no ven cómo está hermoso ese mar, ustedes no ven cómo ha mejorado el cielo, porque nosotros somos destructores. Ay, tan bello. Doy fe para ofrecer esperanza. Esa es mi tarea. Esa es la tarea de la Escuela Cuántica. Por favor, muchachas, dejen de estar viendo cosas negativas. No se centren en eso, donde usted pone su enfoque, pone su atención. Y donde usted pone su atención, pone su energía. Enfóquense en tener una visión 20-20, una visión donde vamos para el equilibrio, vamos para el amor, vamos para el compartir, vamos para el dar, vamos para allá. Por favor, no se van a mirar. Yo decido ser la mejor versión en el siglo XXI. Me gusta. Yo decido ser la versión del siglo XXI, porque como hay una eternidad y yo soy eterna, hoy, conscientemente, decido ser mi mejor versión del siglo XXI. Yo tengo conciencia que es el acto psíquico mediante el cual la persona se percibe a sí misma. Yo me percibo a sí misma como una mujer de Dios. Yo soy una mujer de Dios, pero usted tiene que decidir, decirlo y actuar como tal, porque o si no, no se vista que no va, no se va esa nave. Y la nave no es física. No es física. No va a venir una nave física a llevarnos a ningún lado. No, es aquí en la tierra donde tenemos que trascender. Marimelda, bienvenido, danos como, como, entonces, ¿qué hacemos? Es como que estudiar el pasado. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente para mañana. Vamos a hacer la tarea de cuáles son los principales eventos que ocurrieron desde 900 hasta 1999 en tu vida, que fue el pasado. Si tú eres de este siglo, entonces de este siglo. ¿Cuáles fueron los eventos que ocurrieron en el siglo pasado que fueron importantes Marimelda? Bueno, yo tengo algunos avances científicos más importantes. Por ejemplo, en el siglo XX de 1990 está el estilo de vida, era un estilo de vida más estable, hubiera un avance científico. Entonces me gustaría que pueda decir algunos que tengo acá. Conocen los 10 inventos importantes, por ejemplo, inventos de Alba Edison, como fueron el telégrafo, la bombilla, que fue el 19 de octubre, ah, ese es de 1879, el ginequistoscopio, las pilas alcalinas, también fue un descubrimiento, el fonógrafo, que fue en 1870, los cilindros de fonógrafo, bien, los polígrafos, el sistema de distribución de electricidad. Muchachas, la electricidad. Tomás Alba Edison inventó el primer sistema eléctrico que suministraba energía por medio de las redes virtuales para la iluminación. Las empresas eléctricas se encargaron de las economías de escala y cambiaron, generaron, centralizaron la distribución y administraron el sistema. Con el paso de los años y la tecnología se empezó a utilizar el método de Nicotelza, laboratorios de investigación industriales. O sea, sé que en el año, en el siglo XX, hubo un cambio que fue el cambio de la electricidad y de la bombilla. Porque a mí me tocó que cuando nosotros vivíamos en este pueblito no había luz. Ay, sí, a ustedes les toca, muchachas, estar sin luz. Bueno, no lo acuerdo. Quinta dimensión sirve para servir, amar, dar, esperar, salvar almas para el reino de los cielos. Sí, señorita. Y en esa dimensión ya todo es dar. Si usted no es capaz de dar, si usted tiene egoísmo en su corazón, si usted no tiene ese corazón, olvídese, mi amor, que va a enloquecer. Porque de aquí para arriba es eléctrico y de aquí para abajo es magnético. Y si usted no conecta lo eléctrico con lo magnético y genera un campo electromagnético, se jodió la bicicleta porque se va a estallar. No va a ser capaz con la frecuencia de dar, con la frecuencia de ser, con la frecuencia de... Es que es muy lindo, de verdad que es muy bonito. Con la frecuencia de pedir perdón, pedir perdón, con la frecuencia de... De asumir la responsabilidad, con la frecuencia de obedecer, con la frecuencia de unirse, amor, unidad y equilibrio. Esa es la misión suya. Su misión es encontrarse con usted misma para trabajar en amor, unión y equilibrio. Bueno, mujeres, vea, hice una mezcolancia aquí, ni la más titina. Pero lo más importante hoy es saber cuáles fueron, digamos, 10 eventos significativos en el siglo XX que marcaron tu vida. Esa va a ser la tarea. Y mañana yo voy a trabajar con los 10 eventos a nivel macro que fueron importantes. Bueno, hoy te voy a decir alguno de ellos. ¿Qué es lo que se ha hecho con los 10 eventos a nivel macro que fueron? Descubrimiento de la penicilina e invención de antibióticos. Tercero, desarrollo de la electrónica, invención de electrodomésticos. Cuarto, energía nuclear atómica. Quinto, la invención de los cohetes y la cohesión especial. Seis, desarrollo de la invención y masificación de los medios de comunicación. Siete, desarrollo de la genética y descubrimiento de la estructura del ADN. Por eso, nosotras estamos hablando del ADN cuántico, de programar el ADN. Ocho, perfeccionismo de los métodos anticonceptivos. Nueve, la teoría de la relatividad y Big Bang. Por eso, estamos hablando de física cuántica. Einstein fue el que empezó a hablar de la primera ley de relatividad. fue el que inició con que había la cuántica y que somos luz y que somos partículas sómicas. Y de ahí fue donde empezó este proceso de acelerador de partículas. Y donde empezó esta historia de que somos cuánticos, que somos luz, que somos energía, que somos vibración y que somos eternos. Y el surgimiento de las consolas de videojuegos. Eso fue los diez eventos más importantes. Mañana continuamos con eso. Y mañana, si Dios quiere. Isadora, una mezcla. Es que mi mente está así. Tengo una mezcolancia. Tengo una mezcolancia, miren. Tengo estudiar el pasado puede definir el futuro. Por eso es que tengo tanta fe de que el futuro va a ser excelente si unimos esos cuatro códigos más uno, que es el Espíritu Santo. Si conocemos nuestro pasado, si conocemos los cien años anteriores de nuestra existencia, y vamos a proyectar los cien años. Mira, nosotros estamos en el siglo XX. Vamos al pasado, lo conocemos, lo traemos, y vamos y proyectamos el futuro, y formamos una historia diferente en la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Me encantó. Me encantó. Entonces, yo voy, voy al pasado, lo miro, lo traigo al presente, y voy, proyecto mi futuro en un mundo cuántico, y voy a mis raíces, porque estas son las raíces, mis ancestros, y de aquí yo soy la que voy para, como un cohete a trascender. ¡Oh, qué emoción! Me emociona, me emociona. Tetagrama. Muchachas. Chao. Nos vemos mañana. Chao. Quinta dimensión. Sí, señorita. Quinta dimensión. Tan rico. Conciencia es una cosa y conciencia con S es otra. Son dos, son sinónimos, pero no son iguales. Es importante también tener en cuenta que la conciencia tiene dos aspectos diferentes. Con S es cuando estás consciente, consciente que está dentro del cerebro, y la conciencia es como el todo, algo así. Bueno, chao. Mañana nos vemos.